Hola amigos del canal Random, hace bastante tiempo me comprometí a hacer un 50 cosas sobre mi Straum lo hizo y bueno, me toca a mi, lo que pasa es que yo no sé si habrán pasado un año, dos años desde que lo dijimos y como en comentarios ha vuelto a pedir pues, pues vamos a empezar, lo primero que debería contar sobre mí, la primera cosa es que tengo 45 años que soy de Sevilla y que actualmente vivo en Madrid, de hecho ya llevaré como unos 20 años en Madrid así que ya mismo se me puede considerar más madrileño que sevillano pues otra cosa sobre mí es que actualmente tengo a una gata que me está mordiendo los pies di algo Lucy, Lucy di algo vale, miau vale, pues tiene como 8 o 9 semanas la gatita que la, aaaah no me muerdas que la acabo de adoptar y aquí está jugando vale más cosas sobre mí, pues aparte de gata pues tengo más animales como un hámster y una tortuga aparte de esta fauna que tengo en casa, pues estoy casado y tengo una hija de 6 años maldito pimpinelo habéis tardado 2 años en hacer este vídeo y sabes qué, te vas a cagar ya van esperando mucho tiempo este vídeo y no lo van a ver ¿sabes por qué? porque dais asco ganáis dinero a costa de reír de los errores de los demás es más, mira, mira pimpinelo que tengo aquí oh, es tu plaquita mira, le da uuuh uy, pero qué asco ayúdala, por favor mira, todo mi ADN es repartido por toda tu placa ahí, cada vez que te gusta mi ADN y ahora mismo voy a jugarme un poquito con Thrawns por eso del pellizcabombillas ahorro stop sin dudarlo es el mejor youtuber del mundo alabemos a ahorro stop el canal random da mucho asco me llaman pin y porque siempre digo pin y culas la vuelta da muchas vidas estoy casado desde hace 15 años con una chica estadounidense y en todo este tiempo no he sido capaz de aprender inglés me pongo mayonesa en la oreja para escuchar salsa suelo planear la semana en Ala Delta me gusta comer patatas fritas del suelo de los bares me gusta desenrollar cables de teléfono cuando importo un archivo es porque me importa he salido en películas cuando era joven me tocó perseguir a Indiana Jones en un estrecho pasillo Keanu Reeves es mi mejor amigo soy un imán para las mujeres pero del mismo polo que ellas yo nunca hago spoilers solo digo que me parece una mierda que Bran sea el rey me mide 20 centímetros la calva no me dejan pasar a los supermercados porque me intento meter en los carritos de los niños mi madre no me dio el pecho me dio la espalda mi comida favorita es toda realmente no he hecho este vídeo antes porque no tengo nada interesante que contar yo antes era un aventurero como tú pero un día me hirieron con una flecha en la rodilla de joven estuve en el Betis viviendo bajo las gradas Power Bazinga es mi hermano guapo mamá mamá me haces un bocata de jamón York si Turk suelo saltar a pozos porque en el fondo no soy tonto cuando tenía 13 años apagaba incendios con la cara no tenéis ni idea de lo que soporto una ciudad de Portugal no tengo un cuerpo danone tengo un cuerpo cruzcampo cada vez que me baño en el mar provoco un tsunami ya no iré más me junto con famosos colecciono órdenes de alejamiento una vez me dijeron que me parezco a Bruce Campbell y es totalmente cierto tenemos las rodillas idénticas soy muy buen hacker grabo películas en DVD mi libro favorito es la carta de los postres yo no lloro en las películas me gusta ver sufrir a la gente de Amy Calva me entreno todos los días bajo a la churrería a diario pero en ascensor fui novio de Naomi Campbell y me desperté realmente tengo mucho pelo en la almohada la gente me para por la calle para pedirme la hora Carlos Arguiñano cocina con fundamento mi mayor defecto es ninguno a mi colega gran amigo y compañero del canal surround pues lo conocí en un portal web de cine del que bueno ya no participamos porque salimos de allí con vamos a decirlo por diferencias con el webmaster y que luego nos baneara en toda red social posible ¿no? y nada un vídeo un clip de vídeo por favor de los que estoy más contento del canal es cuando subí las escaleras allí en Filadelfia bueno las escaleras típicas de la película de Rocky ¿no? pues ya sabéis que voy mucho a Nueva York por por tema de que mi mujer es de allí y a visitar a la familia y bueno pues dijimos oye pues vamos a acercarnos a Filadelfia que quiero subir las escaleras Rocky y así fue subí la escalera de Rocky y mi mujer lo grabó y bueno y la última cosa que quería decir pues que estoy muy contento de de haber empezado pues este canal con Sraum las cosas nos están yendo muy bien ojalá el canal siga progresando y sobre todo esto es pues gracias a a todos vosotros los que seguís el canal y daros muchísimas gracias y sobre todo por estar ahí por vernos y por los comentarios en el canal tanto buenos como malos así que muchas gracias chicos y nos vemos en otro vídeo hasta luego bueno chaval ha sido corte único ¿eh? estoy hecho una bestia chau 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 ¡Gracias!